Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la bronconeumonía. Muy importante ese tema. La bronconeumonía, pues, habrá que entender cuál es la situación cuando uno tiene ese tipo de padecimiento. Los bronquios son los grandes conductos de aire que conectan la tráquea con los pulmones. Estos bronquios luego se dividen en muchos tubos de aire diminutos, conocidos como bronquiolos, que forman los pulmones. Ahora, en el extremo de los bronquiolos hay unos como pequeños sacos de aire, llamados albiolos. Ahí es donde ocurre el intercambio de oxígeno de los pulmones y el dióxido de carbono del torrente sanguíneo. Ahí ocurre exactamente el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Y es lo que nos mantiene con energía cuando recibimos el oxígeno y nos libramos del dióxido de carbono. Bueno, bien, vamos al punto, la neumonía. La neumonía provoca una inflamación en los pulmones, que hace que estos albiolos se llenen de líquido. Sí, los albiolos se llenan de líquido. Y este líquido dentro de los albiolos afecta la función pulmonar normal. Y va a producir una serie de problemas respiratorios muy severos. La bronconeumonía, entonces, es una forma de neumonía que afecta tanto a los albiolos pulmonares como a los bronquios. Los síntomas de bronconeumonía pueden variar y pueden ser leves o bien pueden ser graves. Este tipo de afección es más común en los niños. Entonces, puede ser una infección bastante severa, mayormente, ¿no? Entonces, los síntomas de bronconeumonía varían en función de lo grave que sea la afección. Es más probable que los síntomas sean más graves en personas que tienen un sistema inmunitario más débil, decíamos como los niños pequeños. Pero, así mismo, por los adultos mayores o por aquellas personas que tienen ciertas afecciones o por aquellas personas que toman medicamentos específicos también se fragilizan bastante. Analicemos, entonces, los síntomas de bronconeumonía que pueden ser. Poder, puede haber presencia de fiebre, dificultad para respirar, como por ejemplo la falta de aire, dolor en el pecho que puede, claro, empeorar cuando uno tose o respira profundamente. Poder, puede haber presencia de tos con moco, sus dolaciones calofríos o bien estremecimiento. Puede haber dolores musculares, falta de energía, la persona muy fatigada, sin apetito. Puede presentar dolores de cabeza o confusión o desorientación. Esto es especialmente en los adultos mayores, que hay mareos, que hay náuseas, que hay vómito y que tosen con sangre. Son los signos, son los síntomas. La causa más común de bronconeumonía es una infección. Una infección pulmonar, o sea, se infecta el área pulmonar. Puede ser por alguna bacteria. Podemos citar el Streptococcus pneumoniae, o el de la influenza, bueno, otros más también. Bueno, no solo por bacterias podemos presentar la infección, sino también podemos presentar infecciones pulmonares por virus. O por hongo, eso también causa neumonía. Los gérmenes dañinos pueden ingresar a los bronquios y a los alveolos cuando uno respira, ¿no? Y ahí comienzan a multiplicarse. Entonces, el sistema inmunitario del cuerpo, ¿cuál es su función? Pues, produce glóbulos blancos para atacar estos gérmenes. Eso, pues, causa la inflamación pulmonar. En muchos casos, los síntomas se van a desarrollar debido a esta inflamación, ¿no? Cuando el sistema inmunitario, cuando produce los glóbulos blancos y atacan los gérmenes, bueno, pues hay inflamación. Entonces, vamos a analizar los factores de riesgo de bronquomonía, que pueden ser en menores de dos años. O tener más de 65 años también, es un factor de riesgo. Fumar, consumir alcohol en exceso, que uno haya padecido de infecciones respiratorias recientemente, con algún resfriado, alguna gripe. Enfermedades pulmonares a largo plazo, como por ejemplo el EPOC, la fibrosis quística, la bronquiectasia, el asma, todo eso, ¿no? Ya son factores. O el tener otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la diabetes, la insuficiencia cardíaca, una enfermedad hepática también. Ahora también podemos saber, ¿no? Que las afecciones que debilitan el sistema inmunitario, pues también pueden provocar bronquoneumonía, bronquoneumonía, como es el caso de la gente que padece VIH o ciertos trastornos autoinmunitarios. También algo que inhibe el sistema inmunitario es tomar medicamentos que traen esa consecuencia, como por ejemplo los que se utilizan para la quimioterapia, para los trasplantes de órganos, o el uso prolongado de esteroides. O bien cuando la persona recién ha cursado por una cirugía o un trauma reciente, pues también, pues es factor de riesgo para padecer bronquoneumonía. Claro, una bronquoneumonía grave y no tratada, pues puede provocar, claro, complicaciones, especialmente en las personas de riesgo, ¿no? Bueno, entonces, hay que tratarla, recién aparece en los primeros síntomas, porque a las personas de riesgo, pues, como por ejemplo los niños pequeños, los adultos mayores, ya mencionamos, y las personas con sistema inmunitario debilitado, comprometido, pues son básicamente por los que están más cerca del riesgo, ¿no? Sí, es que la bronquoneumonía afecta la respiración de una persona, entonces puede volverse muy grave y en ocasiones puede causar fallecimiento. Bien, veamos cuáles son las complicaciones, ¿no? Que pueden aparecer, pues si uno no se atiende una bronquoneumonía, no logra atajarla, no logra frenarla. Puede haber insuficiencia respiratoria, ¿sí? Esto es cuando el intercambio esencial del oxígeno y el dióxido de carbono de los pulmones empieza a mostrar fallas, o sea, ya no hay suficiencia respiratoria, ya hay insuficiencia, o sea, no estamos oxigenando, no estamos deshaciéndonos del dióxido de carbono. Entonces eso, en ese caso, pues la persona puede necesitar un ventilador de esos médicos, ¿no? Para uso médico, un respirador, para que le ayude con la respiración, porque hay insuficiencia respiratoria, una complicación, ¿no? Que vino de padecer bronquoneumonía. Entonces, síndrome de dificultad respiratoria aguda es una forma todavía más grave de insuficiencia respiratoria, pone en riesgo la vida. Puede presentarse una sepsis. Eso se le conoce también como envenenamiento de la sangre, o también se le conoce como septicemia. Y eso ocurre cuando la infección causa una respuesta inmunitaria exagerada que daña los órganos y daña también los tejidos del cuerpo. La sepsis, entonces puede causar una disfunción orgánica múltiple, ¿no? Eso pone en riesgo la vida. Pueden aparecer abscesos pulmonares. Son sacos llenos de pus que se forman dentro de los mismos pulmones. Pueden aparecer los abscesos pulmonares. O sea, sacos o bolsas, ¿no? Llenas de pus. En fin, estamos a tiempo, ¿no? Siempre de fortalecer los pulmones. Las vías respiratorias que estén siempre protegidas para evitar los problemas respiratorios. Por ejemplo, pueden aparecer también sibilancias. Esas son indicaciones típicas de bronconomonía. Esos silbidos que vienen de los pulmones mismos, ¿no? Se escucha. Esas sibilancias, ese silbido. Bueno, esas son indicaciones de que puede haber ya una complicación que vamos a atajarla. Vamos a atenderla ya de una vez. Porque es difícil en muchas ocasiones actuar a tiempo. ¿Por qué razón? Porque la bronconomonía puede causar síntomas parecidos o similares a los que se padecen con los resfriados o con la gripe. Entonces, a veces se va retrasando, se va dificultando el emitir el diagnóstico. Pero ya con los síntomas podemos adelantarnos bastante, ¿no? Hay personas con bronconomonía por hongos, entonces hay que utilizar plantas antifúngicas. También la persona, pues, tiene que descansar, ¿no? A veces se sigue con su actividad, si eso le afecta. También tiene que beber mucho líquido para ayudar a diluir la mucosidad. Se puede expectuar, se puede sacar, si no está muy espesa, muy densa. Y también así podemos evitar las molestias al estar tos y tose, ¿no? También se pueden practicar, aparte del tratamiento, gárgaras con, decimos, con agua salada. La mucosidad que se asiente en la garganta y en el pecho puede provocar más tos e irritación. Entonces, para ir despejando la garganta, pues, hay que utilizar. Esto se hace con espuma de mar, ¿eh? Sí, no sal normal, ¿no? De cocina, ¿no? Esta es curativa, la sal. Que también usan los chefs, ¿no? Para lucirse con los platillos porque tiene menos sodio, pues, dietética. Y además tiene un sabor muy especial. Pero, bueno, para este caso, lo que realmente importa es que se hagan las gárgaras, ¿no? Agregamos a un litro de agua, una cucharada. Puede ser uno o dos y hacer gargarismos, estar... Eso ayuda, ¿no? Porque mata la bacteria en la boca. El germen que sea, lo mata directamente en la boca, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer gargarismos una o dos veces al día para que quede despejada la garganta, ¿no? Y estar utilizando también nuestro té. Esto es para ir atendiendo, digamos, más adentro, ¿no? Los pulmones, los bronquios, los bronquiólogos, los alveolos, todo ese aparato, ¿no? Respiratorio. Pues lo vamos a atender con una fórmula herbal, ¿no? La persona tiene que estar tomando sus tés, ¿no? A veces aquí se requiere que tome más líquido, entonces cae de maravilla utilizar las plantas para este propósito, ¿no? Bueno, ¿cómo haríamos entonces la estrategia? Pues con acciones tarapíticas importantes que vayan enfocadas, bien dirigidas para que se acertea la formulación. Entonces elegimos plantas pectorales, estamos hablando de pecho, de pulmón. Estamos hablando de que tienen que fortalecer, ¿no? Entonces utilizamos, pues, estas plantas pectorales, pero también tenemos que utilizar las antisépticas, porque ya vienes que mayormente son gérmenes como bacterias, como virus, como levaduras, como hongos, o sea, todos, cualquiera puede ser, ¿eh? Esos, este, gérmenes patológicos. Bueno, cualquiera puede ser, entonces tenemos que utilizar plantas antisépticas que igual eliminen cualquier gérmen que esté ahí activo. Utilizamos también plantas antiestasis. ¿Por qué estas plantas antiestasis? Porque son las que van a evitar que se acumule líquido, van a desalojar el líquido de los pulmones o de cualquier parte del cuerpo, pero en este caso, principalmente los pulmones tienen que desalojar el líquido. No se acumule porque luego se descompone, el problema se vuelve mayor y empieza la preocupación grande, ¿no? Plantas inmunostimulantes, porque es claro, ¿no? Que hubo una defensa que atajara la actividad de los gérmenes, o sea, no pudo evitar la infección, quiere decir que habrá que fortalecer el sistema inmune también de una vez. Antitérmicas, bueno, se puede presentar a veces la fiebre, ¿no? El escalofrío. Entonces hay que utilizar de una vez. La planta no pasa nada, además si la colocamos lista en la formulación, pues estamos anticipando, lo cual es bastante bueno. Y como hay muchas molestias, mucho dolor en el pecho, en los mismos pulmones que uno tose, que uno al respirar profundamente también siente esa molestia, ¿no? Ese dolor, esa punzada, pues también vamos a agregar ese tipo de plantas que son analgésicas, que son para que el dolor lo atenúe, ¿no? Claro, no es la solución utilizada solamente de estas plantas, tenemos que utilizar la combinación de ellas, hacer una formulación magistral para que esto sea certero, sea efectivo. Sí, a veces ya hay suficiencia respiratoria, entonces hay que fortalecer bastante bien. Hay abscesos pulmonares, hay sibilancias, es bueno, tratamiento de vivir muy completo. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos ya viendo con qué vamos a atender este tipo de padecimiento, ¿no? en donde ya vimos que hay inflamación severa, infección en los bronquios, en los pulmonares también hay inflamación, también hay infección, claro, entonces la situación se vuelve comprometida. Tenemos que utilizar plantas que tengan fuerza, que tengan poder, que sean muy efectivas y que tengan una comprobación científica ya bastante seria, ¿no? bien demostrada. Tal es el caso de una planta que es endémica de nuestro país, se llama walichi. Walichi, una planta que tiene su su curiosidad, ¿no? Por ejemplo, cuando a la planta se le lastima, se le lesiona, emana un líquido que es un látex rojizo, ¿no? por eso hay algunas regiones a esta planta se le llama yodo. ¿Por qué razón? Porque antes había un antiséptico, no sé todavía, que se aplicaba en las heridas, que así se llama yodo. Entonces, en los campos, pues siempre se ha utilizado esta planta en lugar de ese producto químico en similitud, ¿no? Para evitar que haya infección en una herida, una cortada, una raspadura, ¿no? Y sí, funcionó. Funciona bastante bien. Es una planta muy histórica, porque en el siglo XVI, imagínense cuántos años que está esta planta en la primera farmacopea de América, el Códice Evadiano, que fue escrito exactamente por Martín de la Cruz Evadiano, unos médicos herbolarios, Xochimilcas, Xochimilcas, desde el siglo XVI, está ahí para consultarse en el Códice Evadiano. También el Códice Florentino, o sea, es una planta que va con la cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Códice Florentino ya relata que la raíz es de utilidad para afecciones de la vejiga. Sí es cuando uno tiene quemar de orín, que infección, que la persona va a orinar mucho en la noche, que hay ardor, que hay quemazón, bueno, para eso utiliza también, ¿no? Para el caso que nos ocupa, pues tiene una actividad antimicrobiana y abarca su espectro, es amplio, es antivir, es antifúngica, es incluso para los hombrices, ¿no? Antihelmítica, amevisida, también mata las amibas. Entonces, para el caso que tenemos presente la bronconomonía, pues ya nos dimos cuenta, ¿no? Ya al revisar el material, nos damos cuenta de que puede ser un virus, una bacteria, un hongo, entonces tenemos que buscar una planta que de entrada desactive, elimine ese tipo de gérmenes y entonces está bastante buena esta planta para ser una planta antiséptica elegida. Incluso mucha gente utiliza esta planta para las úlceras, ¿no? Están en el campo, bueno, beben el látex, mastican la hoja, pero bueno, ya en las ciudades o en las urbanas se utiliza la planta deshidratada, el efecto es el mismo, no hay, no hay cambio, ¿no? Entonces, cuando tienen úlceras así, que estomacales, que dodenales, tipo de úlceras también esofágicas en la garganta, tomando este té, una solución excelente, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque es antiséptica, aparte es astringente o estíptica, o sea, para que cicatriza rápido, ¿no? Pero en el caso de los pulmones, lo que nos interesa bastante es que elimine las bacterias, ¿no? Pero aparte es una planta pectoral, una planta que atiende y fortalece, ¿no? No solamente va a tener padecimientos de las vías respiratorias, sino también va a fortalecer, tiene nutrientes muy específicos para fortalecer varios sistemas del cuerpo, en este caso queremos fortalecer que la persona a veces está muy fragilizada, la vía respiratoria, los pulmones, ¿no? Duelen bastante en la gente que está muy trabajada, entonces, fácil víctima de cualquier germen, ¿no? Cuando está sus pulmones punzantes, adoloridos, porque la persona, su actividad laboral ha sido, digamos, pesada, ¿no? exagerada y queremos evitar que tenga problemas respiratorios, que tenga problemas en los pulmones y utilizamos esta planta para que se vaya ya fortaleciendo bien. Entonces, aparte de que es para las úlceras, ya lo dejamos muy claro, bronquitis, ¿no? Incluso para la obstalmía crónica, o sea, para gente que no ve bien, con esto mejora mucho su visión, sí, tiene propiedades de veras sorprendentes, con la retención de líquidos a muy buenos resultados. En el campo, que es cuando más se cae uno, se golpea, se cayó del caballo, de una tranca, de un árbol, se resbaló, lo que sea, ¿no? Se utiliza esta planta para cerrar heridas, para cortar hemorragias. Miren, da unas semillitas, unas vejiguitas pequeñas, un poquito más grandes que un arroz, en tamaño, entonces, cuando uno las aplasta, digamos, las destripa, esas vejiguitas, sale un aceite aromático, ¿no? Como afrutado. Eso es lo que se coloca en donde hay, por ejemplo, verrugas, donde hay abscesos, cuando hay sarna, ¿no? Que ya saben, daña mucho la piel, la sarna, o otro tipo de parásitos de la piel, también, se unta ese aceite. Claro, cuando la planta se deshidrata, las propiedades de ese aceite pasan al compuesto que se tiene deshidratado, por lo tanto, se puede seguir aprovechando bastante. Bueno, que nos platique más, está con nosotros Jorge Iván. Jorge Iván, te escuchamos, bienvenido. Muchas gracias, maestro. En efecto, el gualichi es una planta muy poderosa y muy reconocida dentro de la medicina tradicional, particularmente porque, bueno, pues se le atribuyen acciones pectorales y balsámicas. Aunado a esto, bueno, pues es un excelente recurso para atender y resolver la bronconeumonía, ya que el gualichi es una planta con efectos también antisépticos y antiflogísticos. Esto quiere decir que el gualichi tiene la capacidad de atacar aquellas bacterias, virus, hongos que producen esta afección respiratoria, pero también tiene la capacidad de inhibir la inflamación que se presentan en los cuerpos anatómicos respiratorios y que, bueno, pues van generando la presencia de dolor en el pecho al momento de respirar, al momento de toser y que, bueno, pues evidentemente también debido a la congestión que se genera, bueno, pues presenta mucha tos con flema, mucha fatiga, mucho cansancio, debilidad y bueno, pues evidentemente como consecuencia del proceso infeccioso viene la aparición de fiebre y escalofríos corporales. En este caso, bueno, pues el gualichi tiene la capacidad de resolver estos síntomas porque ataca directamente el origen de la enfermedad, atacando aquellos agentes patógenos que la producen y también inhibiendo los estados inflamatorios que se generan en los cuerpos respiratorios. Particularmente el gualichi también es reconocida porque tiene la capacidad de fortalecer la función inmunitaria. Es una planta que se le reconoce un efecto inmunostimulante y esto, bueno, pues significa que mejora e incrementa la resistencia a los procesos infecciosos tanto a nivel respiratorio como en otros sistemas del cuerpo humano. Es muy importante su uso y muy seguro también en niños, particularmente cuando buscamos madurar su sistema respiratorio. En los niños es muy común que las infecciones respiratorias se presentan de manera frecuente, de manera recurrente. Esto generalmente, bueno, pues se debe a que su sistema respiratorio presenta un grado de inmadurez, se encuentra en desarrollo. En este caso el gualichi tiene la capacidad de fortalecer, de madurar el sistema respiratorio en los niños y evidentemente minimizar el desarrollo de estados infecciosos respiratorios en los mismos. Muy importante también para mejorar el funcionamiento respiratorio en general, ya que es una planta que podemos emplear para atender diversas afecciones respiratorias, muy eficiente, por ejemplo, en el tratamiento del asma. Ahora bien, hay que mencionar que el gualichi es una planta que tiene en su estructura química la presencia de numerosos nutrientes. Debido a la presencia de estos nutrientes, es una planta que se reconoce como una planta tónica, que tonifica, que fortalece. En consecuencia, podemos emplearla también para atender trastornos que tienen que ver con la anemia. Nos ayuda mucho a combatir la debilidad, el cansancio a nivel físico e inclusive podemos emplear a nivel nervioso esos componentes nutricionales. ¿Por qué? Porque también tiene la capacidad de corregir la fatiga emocional, la fatiga que se presenta en el sistema nervioso. De hecho, en muchas ocasiones nos ayudamos de esta planta en la medicina tradicional para atender la fragilidad nerviosa. Es decir, cuando las personas se someten a muchas cuestiones que tienen que ver con estados emocionales asociados al estrés, al nerviosismo excesivo, a la ansiedad, bueno, pues el gualichi es una planta que nos ayuda a tonificar el sistema nervioso, nos ayuda a mejorar la sinapsis del sistema nervioso y consecuentemente a corregir esa fragilidad nerviosa. De hecho, la podemos emplear también para eficientar las funciones cognitivas. Aquellas personas que tienen problemas con su memoria, que tienen dificultad para concentrarse o inclusive para retener la información, el gualichi es una planta ideal para mejorar las funciones cognitivas del sistema nervioso. Particularmente, bueno, pues también la empleamos por su efecto diurético para eliminar el exceso de líquidos del organismo, para eliminar el exceso de ácido úrico que se llega a acumular en el mismo. También es muy apropiada, por ejemplo, cuando hay dolores en la espalda baja que se encuentran relacionados particularmente con estados infecciosos de las vías urinarias. Esto sucede particularmente porque los riñones caen en un estado de inflamación ya crónico producido por la presencia de numerosos agentes patógenos que ocasionan esta infección. En este caso, bueno, pues aprovechando el efecto antiséptico y antifloquístico del gualichi, podemos corregir este tipo de trastornos en vías urinarias. También muy importante para aquellas personas que padecen trastornos circulatorios y que se manifiestan por ejemplo en forma de hemorroides, en forma en la cual se llegan a presentar mucha inflamación, mucha hinchazón en los vasos sanguíneos. El gualichi es una planta ideal para efectos de que se logre mejorar los procesos circulatorios, se logra purificar, depurar la sangre y mejorar las condiciones de los vasos sanguíneos. También bien importante en aquellas personas que sufren estados inflamatorios en sus articulaciones, en sus músculos, personas que cursan con artritis, con reumatismo, van a encontrar en el gualichi una excelente opción porque no sólo va a desinflamar sino que sus nutrientes nos van a permitir eficientar las condiciones de los tejidos articulares y por supuesto es una planta que tiene efectos analgésicos que va a corregir el dolor que llegan a presentarse en las articulaciones. Entonces, como podemos observar, es una planta con numerosas propiedades y con numerosos efectos positivos para nuestra salud. Maestro. Vamos al corte y regresamos. Si usted solicita alguna fórmula, pues le sugerimos que nos proporcione un correo electrónico para que una vez que se elabore la fórmula, lo mandemos rápido, mandemos la fórmula rápida a donde usted está, a donde usted vive también, podemos, ¿verdad?, hacer su fórmula y usted inicia su tratamiento. Bien, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa, una fórmula magistral que colocamos, desde luego, para que usted tenga disponible la fórmula directamente ahí en una página. Usted le doy la dirección. Ahí usted mismo en la página puede reenviar a alguien que necesite alguna fórmula o bien puede adquirir su fórmula para usted o para los suyos para que le llegue directamente el producto a su domicilio, su casa, a cualquier parte de la República conviene. El flete no cuesta, el flete es gratis. Entonces, la página para que la visite, la página de las fórmulas, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recuerdo que puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o para comunicarse por Facebook es el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México Bien, este programa tiene repetición a las nueve de la noche en la página notamos la página www.lavosdelangeldetusalud.mx a las nueve de la noche repetición del programa de hoy www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda al volar y este es para vía telefónica usted puede hablar al teléfono para que le hagan su fórmula o para que le envíen su fórmula ya adquirida y entonces es un teléfono de ayuda el teléfono vamos a anotar el número 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de nueve de la mañana a seis de la tarde de lunes a sábado tienda NKTPEC tienda de reciente apertura NKTPEC le doy la dirección los datos NKTPEC Estado de México avenida vía Morelos avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal NKTPEC frente al laboratorio de salud digna y estación de Mexibus estación San Cristóbal de la línea amarilla NKTPEC de Morelos Estado de México al teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de nueve 30 de la mañana a seis 30 de la tarde tienda en Texcoco Estado de México ubicada en Nicolás Bravo 214 primer piso Correa Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la Ciudad de México en el Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Cormesones y a una cuadra de la Farmacia París el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano metro Pino Suárez tienda en la avenida Circunvalación allá en la Merced anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya Izabala y a una cuadra del Mercado de los Dulces teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipulco en Huipulco Ciudad de México Casada de Tlapa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Vipsi a cuadra y media de la estación de Trengevro estación Huipulco la atención la atención es de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienen el paradero del metro Zapata Ciudad de México claro está ubicada en la avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata con la Santa Cruz a Toyac anotamos el teléfono para más informes 55 56 04 60 95 55 55 56 04 60 95 bien momento de elaborar ya nuestra formulación si principalmente para bronconomonía decimos los síntomas y signos fiebre no transpiración y escalofríos con con temblor dificultad para respirar como que falta aire no dolor en el pecho que puede empeorar cuando uno tose o respira profundamente tos con mucosidad sudoraciones, calofríos o estremecimiento hay dolores musculares falta de energía y fatiga periodo del apetito dolores de cabeza confusión o desorientación especialmente en los adultos mayores hay mareos, hay náusea, hay vómito se tose con sangre en algunas ocasiones hay insuficiencia respiratoria y sibilancias bueno para este tipo de situación hagamos la fórmula caprifolio gualichi rosa de castilla cedrón eneldos espinosilla caprifolio gualichi rosa de castilla cedrón eneldos espinosilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora vamos a ver la fórmula con suplementos utilizamos cápsulas de tragacanto aceite de orégano de monte gaba con betacaroteno aceites de tiburón salmón y vitamina E nuevamente goma de tragacanto orégano de monte gaba con betacaroteno aceites de tiburón salmón y vitamina E de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento suplemento adicional suplemento que coadyuva con la fórmula y que también es para el sistema inmune la ventaja no es elixir con propóleo elixir con propóleo la clave 1827 clave 1827 se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total los vasos dosificadores uno en la mañana y uno antes de acostarse diariamente bien la fórmula está completa vamos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a recibir ya las llamadas telefónicas vamos a iniciar buenos días con quien hablo con mariel socorro perea bueno adelante te escucho doctor mire quería pedirle este favor tengo este empecé con un te voy a dar la secuencia rapidito empecé como que se me separó un dedo del pie izquierdo y luego ya me empezó como con esos dedos de garra algo así pero no se me hizo tanto porque me estuve dando masaje pero después sentí como como que me dolía la planta del pie entonces me dijeron que tengo fácil desplantar pero es un dolor cuando me cuando piso haga de cuenta que piso en piedra y ya este me puse unas plantillas y ya mejoré pero me las quito y sigo igual luego me empezaban a doler las rodillas y siento como que mis pies como que traigo calcetas puestas y este y pues me da como que siento un poquito adormecido y luego tengo como retención de líquido también y este y el dolor de las rodillas es lo que me duele y fui con la doctora y me dijo que tenía un poco de anemia que tenía que reforzar mi sistema inmune bueno y me pusieron un me pusieron hierro en en travenosa pero pues yo de los pies sigo igual y ya he tomado muchas medicinas y la verdad ya no quiero bueno que más tienes es todo si doctor que edad tienes 75 años cuanto pesas 56 56 tu estatura 1 o 50 1 o 50 bueno vamos a hacer la formulación entonces bueno utilizamos entonces carricillo vamos haciendo carricillo carahuala bechú barbasco abedul blanco equiseto fue carricillo carahuala bechú barbasco abedul blanco equiseto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas noni morinda beta caroteno con vitamina A calcio de coral fosilizado aceite de salmón fue lo siguiente noni morinda beta caroteno con vitamina A calcio de coral fosilizado aceite de salmón una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con candelaria montoya vigil bien candelaria adelante te escucho mire yo tengo 64 años si mido 1.60 si peso 59 kilos si mire desde el 2011 tengo sangre en la orina poca y aumento a grado 25 el examen dice hemoglobina libre positiva así dice si y tengo desde el 2008 colitis crónica en el estudio dice abundante hallazgos ecográficos que sugieren altamente la posibilidad de enfermedad inflamatoria intestinal con el trayecto del marco colónico si y hace un mes traje la bacteria pylori tomé tratamiento pero sigo con la nausea jaqueca dolor de frente nuca dolor bajo las costillas alrededor si dolor del vientre fuerte hasta la espalda y el pecho bueno no me concentro se me olvidan las cosas hace días tuve diarrea y vómito quizás por un tamal que me comí bueno traje mucho de peso me veo muy desmejorada también se me diagnostica ansiedad depresión siempre tengo pendiente de algo soy muy aprensiva ando a la carrera tomé la centralina después del alfrazolat siempre traigo la fiebre OX19 grado 1.40 me arden los ojos como chile y siempre traigo colesterol y triglicéridos necesito mucho su ayuda doctor estoy en cano con gusto con gusto no te preocupes lo resolvemos vamos anotando entonces nuestra formulación primero usamos chuchu past le vamos a aquí agregando las plantas boldina utilizamos cordobán salguero pionía también es suficiente entonces es chuchu past le boldina cordobán noritén salguero pionía mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor puede tomarse como agua de uso suplementos ahora utilizamos brami sabal también jalea real leofilizada agregamos eso y es suficiente no a ver no otra más rosa mosqueta bueno fue brami sabal jalea real leofilizada rosa mosqueta bien estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien estamos platicando acerca pues de ese padecimiento no cuando se complica no que hay bronquios inflamados pero también hay pulmones inflamados ya tenemos los síntomas verdad mucha dificultad para respirar como que nos falta mucho el aire el dolor en el pecho no que empeora cuando uno tose duele más no o cuando uno respira profundamente también duele más la tos pues viene con moco la persona suda mucho no hay sudoración exagerada muchas de las veces le falta que energía le falta fatiga le duele su cabeza todos son los síntomas de este tipo de padecimiento que pues queremos anticiparnos fortalecer bien los pulmones porque luego la persona pues está fatigada claro cuando se enferma de esta este padecimiento pues está mucho más fatigado extenuado a veces está desorientada la persona tiene cambios de percepción mental sobre todo en personas de más de 65 años bien ya dimos las plantas ya dimos la formulación bien es lo que necesitamos tratamiento bondadoso ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jorge iván gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase de ellen keller las mejores y más bonitas cosas del mundo no pueden ser vistas ni tocadas deben ser sentidas con el corazón hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo de tu